¡Hola a los deportes en el Oriente Colombiano! Bienvenidos. Hoy les saludamos desde el aeropuerto internacional Palo Negro de la capital santandereana porque ha llegado Luis Fernando Suárez, el nuevo técnico de Atlético Bucaramanga. Vivimos hasta acá a esperarlo para tomar las primeras impresiones y el objetivo de dirigir al conjunto Leopardo. Acá les presentamos parte de la entrevista. Hoy uno no puede decir con certeza qué se puede conseguir. Me parece que lo más importante es cuando ya estemos en la conversación plena con ellos, en los entrenamientos, pues lógicamente ahí sí me voy a dar cuenta de qué es lo que se necesita, qué es lo que se tiene. En fin, habrán muchas cosas para elaborar, pero yo creo que lo más importante y el mensaje es ese, hoy nosotros no podemos estar esperando que nos den, sino dar, básicamente es eso.